Finalmente, la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente informativo a la psiquiatra y la psicóloga de la menor que se suicidó en Requena el pasado mes de mayo. Así se lo ha trasladado el Departamento de Salud a la familia de la joven que consideran que la investigación llega cinco meses tarde, ya que afirman que el director del Departamento de Salud se negó inicialmente a cursar su reclamación. Esta decisión de la Consellería llega tras el sobreseimiento provisional de la querella por homicidio imprudente presentada por la familia contra las dos facultativas, que ya ha anunciado que recurrirá, ya que los informes de los profesionales que la atendían queda acreditado que conocían sus ideas suicidas. La familia de Isabel continúa con una campaña en marcha en Change.org para que en la sanidad pública se mejore la atención a los jóvenes en salud mental. Gracias. Gracias. Gracias.